Música Están desaparecidos, entonces estamos acá para que no se nos olvide el pueblo de Chile ¿Lo de Chile se pareció? Sí, así es Muchas gracias No a la misía, no a la impunidad, la sangre de los muertos no se puede negociar Conmemoramos 39 años de que la sociedad chilena en ese entonces, en 1975, en plena dictadura Se sorprendía con los titulares del Mercurio, la tercera, la segunda y otros medios de circulación nacional Donde se daba cuenta de que nuestros familiares detenidos y hechos de desaparecer por la dina De sus casas, de sus lugares de trabajo y estudio Habían sido muertos fuera del país en rancillas personales Este fue un montaje organizado, orquestado por el Mercurio, por Dinaco, por la dictadura chilena En coordinación con la coordinación Cóndor Es decir, la coordinación de los organismos represivos del cono sur de América Veinte compañeras mujeres engrosan la lista de la operación Colombo Las resistentes sobrevivientes no solo somos testigos de estos actos en sus cuerpos También los padecimos, estamos en manada para siempre Agentes del Estado perpetradores, libres, libres Ni un solo día de cárcel efectiva por estos delitos Civiles comprometidos en el montaje, libres, impunidad total La justicia tiene una responsabilidad muy grande Puesto que en un primer momento los jueces de la Corte Suprema Negaban la existencia de nuestros familiares en los recintos de la dina Mediante un sencillo trámite Llamaban por teléfono a Manuel Contreras y este le decía Este ciudadano no está en nuestras manos Y ellos con eso no acogían los recursos de amparo Sistemáticamente fueron negando los amparos Y es así como se hicieron cómplices también de la violación de los derechos humanos Sabiendo que en este país todavía no hay justicia, no hay verdad No hay justicia sobre derechos sociales No hay justicia sobre nuestras compañeras y nuestros compañeros Por eso hoy día esta reivindicación de justicia y verdad La llevamos en el corazón pero también en la lucha de todas y todas Los trabajadores, las pobladoras, los estudiantes Las organizaciones de derechos humanos, medioambientales También reivindicamos la justicia y la verdad por nuestras compañeras Porque no vamos a descansar hasta que haya una justicia real en nuestro país Y los derechos de todas y todos sean recuperados Nuestra lucha continúa y es hasta vencer ¡Suscríbete al canal!